Que lo que, que lo que eso es así Frichadis.com hasta que le hablé en Blanc Blanc Se me llevan las macotas por eso no vale Aquí se separan los muchachos de los hombres Rompe mandrake Me entiendan que todo el mundo está claro Que ese tipo es la fotocopiadora del rap Llegale Tú andas con los bolsillos full pero de monja Y si la tipa prive en fin es porque te gire la boca Ahora oye la copia Tú no das notas La tipa prive en fin es porque no bésate la boca Oye otra Hoy le abre la puerta y vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere y tu papá te suelta Y ahora la copia Donde tú estás vamos a dar una vuelta Te voy a pasar a buscar pa' que hagamos Niño y esa es tu creatividad Copiando lo que está hecho Químico tú no eres ra, ra ¿Por qué no te plantaste? Cría perico pa' que le diamantrate Hablándome de perico Un tipo que hasta se los come Hace tiempo que yo lo dejé por la Máximo Gómez Todo el mundo sabe que esta rata se murió sin flores Dedique tigre en cajita a la victoria por un blower La verdad que no fue por un blower me pusieron claro Te mangaron poniendo parábulas robadas claro Tú eres la misma la escrita ni con cuarto viste caro La kuriana como tú aquí la matamos de un disparo Apunta a la otra paliza que vine a date Aunque con la otra tú quedaste fuera de combate Dale gracias a Dios por la Cherokee que compraste Que desde aquí tenemos dos y se usan pa' capiar los mates Hablando que esto que es Químico y BC One Entonces fírmale el contrato a la gente que te ayudan Los que pagan la fianza que de la victoria te sacan Tú dijiste que no eres el más puro y no llegas ni a juguetán El maestro Rochi no sale con Jackie Chan El día que yo te empaquete nada más va a sonar Tu fanático dice La mayoría de tu gente se doblaron por este clan Tú mismo te enterrate con la mierda que tiraste Espérate que pase el año pa' soltar ese disparate Si tú supieras de verdad que me decepcionaste Después de esta vez te pa' la guerra a practicar karate Tú dices que no conocía a Luis ni Corporan Y le tiraste más de 30 mensajes por Instagram Ayúdeme mi jefe yo soy un talento nuevo Pa' estar hablando disparate Evite que pusiste un huevo Prepárate porque vine a metértelo de nuevo Porque tú y tu coro son una balsa de mamagüevo Mejor que pida relevo es que tú eres masoquista Tirando la ultra mega tú lo que eres un sonidita La mima la grita bebe que una rapidita Está mojando como yo tengo a toda la menorcita Los cueritos como tú le damos en el hotel la cita Al que se pasa con nosotros le damos en la mamacita Si tú supieras que botaste el tiempo Te maté con el propósito de que el rapero lo coja De ejemplo monaguillo soy uno de los discípulos del templo O sea yo soy la maldita para del momento Esta vuelta viene a la tema pa' lo que José Reyes A los niños se les da sus regalos los días de reyes No les salva ni siquiera la espinaca de Popeye Es que a los niños se les da sus regalos los días de reyes A la vuelta viene a la tema pa' lo que José Reyes A los niños se les da sus regalos los días de reyes No les salva ni siquiera la espinaca de Popeye Es que a los niños se les da sus regalos los días de reyes A esta rata la tenemos divariando Nada más para brechando, hablando mierda y comentando Pero se está cagando Es que él sabe que no estamos relajando después de esta La yema mía, vete la tatuando en el fujín Loco te topaste con un seyajín Y vine recho, me metí un azul y una powerl sprint Como en el penal, aquí te hacemos tu motín Yo no voy a ver qué tú vas a hacer cuando te manguen pa'quitín Si vas rico, te pasamos por el lado a ciento y pico Y este huele dólar hablándome a mí de perico Si me dieron una bolsa y me la di de par de hoyito Y en alta fuerza vine a dar teñerme en este disco Te explico por si acaso te quedes mal informao' ¿Quién no sabe que ando con Don King Kong arreguindao? Como todos saben que tú lo quieres un culo cagao Que aquí todo el mundo da bala, pero ¿a cuánto tú habiao? Cuando tú te bañas tú te crees que eres más sexy Después se pone un flow que lo que pareces un imbécil La nota del perico te da pa' tirarte el selfie El trancao en una cabaña metiéndose en la delf Búscame en Netflix pa' que veas la película Tú pareces un mame que para hablando de matrícula Las rimas que tú haces me las hallo tan ridícula Corrite porque te topaste con un cabernícola Y como tú eres avícola desde el penal O sea que te gusta sentir ese gusto anal Tú estabas loco de que te viole este criminal Ya tú no eres masoquita, tú lo quieres un saco y saco En esta vuelta vine a darte más palos que José Reyes A los niños se les da sus regalos los días de Reyes No se salva ni siquiera la espinaca de Popeye Es que a los niños se les da sus regalos los días de Reyes En esta vuelta vine a darte más palos que José Reyes A los niños se les da sus regalos los días de Reyes No se salva ni siquiera la espinaca de Popeye Es que a los niños se les da sus regalos los días de Reyes Tú no sabes quién te habla El mismo malocorita Luisito Produciendo Ultra Mega Universal Music Jace Bell Proponción Le llegaste The Boss Mosguante La familia Nosotros tenemos los códigos, las coordenadas, las conexiones Lo estrenamos por ti Y te respondí en menos de 24 horas con toy video Ranita